El aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, fue el que más pasajeros registró durante los primeros cuatro meses del año en Andalucía y alcanzó los más de 5.240.000 viajeros, un 7,3% más que en el mismo periodo de 2018. Después de Málaga, el aeropuerto de Sevilla tuvo de enero a abril más de 2.260.000 viajeros e incrementó el dato en un 21,4% con respecto al año anterior. La inmensa mayoría de los usuarios contabilizados el mes pasado en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, se trasladó en conexiones comerciales. Reino Unido se mantuvo como el principal destino del aeropuerto malagueño, con 548.000 viajeros en conexiones con este país, un 3,4% más.